Y hace 12 años que buscábamos ser papás. Tuve muchos años primero sin diagnóstico, o sea, yo estaba sana. Empecé a buscar doctores especialistas después de otros estudios y salió que tenía endometriosis. La congoja mía era que no podía llegar a acceder por el costo del tratamiento. Yo lo veía particularmente muy difícil. De la ley nos enteramos por los diarios que les salía de vez en cuando en una noticia o por la radio también. Yo había hecho cuatro intentos de baja complejidad y gracias a la ley tuve el de alta complejidad que es el que dejó de Camila. Es lo que soñé, formar una familia y ser igual a todos. La esperanza es lo último que se pierde siempre en algún lado que da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!